Es el momento en que un togolés de 17 años salva la vida de una bebé de cuatro meses. El joven la carga sobre su espalda para que no se ahogue. Ambos intentan sobrevivir al naufragio de una balsa de goma a 50 millas de Trípoli, Libia. Una semana después nos cuenta lo que sintió. El equipo de voluntarios del buque de Médicos Sin Fronteras trata de reanimar a la pequeña que no podía respirar. Y lo consiguen. Unas horas después de terminar el rescate tuvimos que evacuar a ella y su mamá gracias a la intervención de un helicóptero. Más de tres horas estuvieron en alta mar. La embarcación quedó hecha pedazos. 71 personas han sobrevivido y más de 30 están desaparecidas. Entre ellas, los seis amigos con los que viajaba el joven migrante que rescató a la bebé. La ONG critica a los gobiernos europeos. Son también consecuencias de una política de no aceptación de la otra persona y de esta política de cierre de fronteras y de rechazo. Imágenes que sobrecogen, pero que se repiten demasiado. En lo que va de año, han desaparecido en el Mediterráneo 721 migrantes. ¡Gracias!